Para hallar el opuesto de un número, solo tenemos que cambiar el signo del número que está dentro, en este caso del menos 1, y para ello pones primero al mismo número, ahora el contrario de menos es más, y listo, ya está su opuesto, súper fácil, otro ejemplo, si tuviéramos por ejemplo otro número, más 71 por ejemplo, para su opuesto es la misma idea, pones al mismo número, al 71, y el contrario, o sea el opuesto de más es menos, y listo, ya está, dos ejemplos.